de la avenida de los Granados para contarnos sobre el mapa de ruidos que es una herramienta estratégica para la gestión ambiental. Mi querido César, muy buenos días, cuéntenos en qué consiste esto. Hola, ¿cómo estás Diana? Buenos días amigos de Telediario, la Universidad de las Américas con esa visión social en favor de la comunidad. Ha trabajado durante más de dos años en la elaboración de este mapa del ruido del tráfico en la zona urbana de la ciudad capital. Un tema muy importante para realizar posteriormente políticas públicas en el sentido de reducir el nivel de contaminación auditiva que puede estar afectando a todos los capitalinos. Me acompaña esta mañana Miguel Ángel Chávez, docente e investigador de este tema, quien ha estado trabajando junto a un personal calificado para poder desarrollar este mapa. Buenos días Miguel Ángel, ¿cuál es la importancia de haber podido lograr esta herramienta científica que, como lo decía, posteriormente podrá servir para la toma de decisiones? Sí, bueno, justamente lo que hemos hecho es elaborar el mapa de ruido de tráfico de la ciudad de Quito, a partir del cual hemos podido identificar, por ejemplo, el centraje de población expuesta que está sometida a niveles que no están recomendados, digamos, por organismos internacionales. Muy bien, ahí estamos por apreciar en este momento cuál es el mapa, el mapa que se ha logrado ya de toda la zona urbana. ¿Cuánto tiempo ustedes desarrollaron este mapa? ¿Qué elementos fueron los que se consideraron para establecer en qué zonas hay niveles mayores de contaminación auditiva? Bueno, pues básicamente este mapa lo que considera es el ruido que generan los vehículos al circular por las principales, digamos, avenidas y calles del sector. Y básicamente lo que nosotros hemos incluido fue el flujo vehicular, la velocidad, ¿no es cierto?, las pendientes de las calles. Y hemos logrado identificar, por ejemplo, el centro histórico como un sector, ¿no es cierto?, con alta contaminación, la parte de la Morán Valverde, ¿no es cierto?, y en general, digamos, todo lo que está cercano a las avenidas, ya sean simiexpresas, despresas o arteriales de la capital. Muy bien, son dos mapas los que ustedes han desarrollado. Uno corresponde a la mañana y otra, pues, en la noche. La parte donde se ha resaltado con azul intenso es donde más contaminación se registra. Esto se mide en decibeles. ¿En qué lugares es donde más problemas tenemos con respecto a esto? Bueno, como te decía, ¿no es cierto?, la coloración más oscura que muestra el mapa es donde tenemos más nivel de ruido, que principalmente está en las avenidas arteriales, ¿no es cierto?, expresas y inexpresas, la parroquia del centro histórico, por ejemplo, se destaca como una zona con alta contaminación, así como el ingreso también al sur, digamos, por la Morán Valverde, desde la Simón Bolívar, y lo que es el trébol. Por el otro lado, digamos, tenemos el parque metropolitano como una zona más bien tranquila, ¿no es cierto?, lo que no es tanto, digamos, del parque La Carolina. Es decir, aquí en la capital, al ser, pues, una de las zonas más pobladas del país, sí necesitaríamos espacios como el del parque metropolitano para un poco ser el colchón que aliviana esta situación. Como observamos, de acuerdo a las conclusiones, ¿sólo el parque metropolitano estaría, pues, libre de estos niveles preocupantes de contaminación auditiva? Exactamente, sí, lo que tratamos es de proteger, digamos, a la población sensible, ¿no es cierto?, que son los niños, digamos, ancianos, generalmente, y, pues, sí, tratar de mantener estos sitios alejados de la contaminación. Es inevitable, digamos, en una ciudad como Quito tener lugares ruidosos, ¿no?, debido justamente al tráfico vehicular. Para que la ciudadanía comprenda, ¿cuáles son los niveles recomendables, de acuerdo a los organismos internacionales, que deberíamos nosotros mantener? ¿Estamos dentro de ese escalafón o ya hay razones para preocuparnos? Bueno, la verdad depende mucho del tipo de lugar, digamos, los lugares residenciales son más, digamos, respectivos que los lugares comerciales. La Organización Mundial de la Salud recomienda un nivel de 45 decibeles en el día, y, perdón, 55 en el día y 45 en la noche. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, que el 25% de la población está expuesta a niveles superiores durante el día y 38% de la población en la noche. ¿Esto qué puede ocasionar en la gente, en la ciudadanía? Bueno, pues, los defectos del ruido son tanto a nivel auditivo como no auditivo, entonces está la pérdida de audición a niveles bastante elevados. En el caso de contaminación urbana, estamos hablando de problemas asociados con el estrés, con la falta de sueño, con el, digamos, alteraciones en el comportamiento, ¿no? Y, digamos, todo lo que se desarrolla alrededor, digamos, del estrés, ¿no? Muy bien. Esta es la primera ciudad en el Ecuador en donde se realiza un estudio de estas características. ¿Hay otras referencias en otras ciudades? Sí, en Ecuador, bueno, al menos de lo que nosotros conocemos, Quito es la pionera en estos temas. Sé que Cuenca por ahí también tiene algunos estudios relacionados. Y, bueno, hay ciudades en otros países, ¿no? Como Madrid, el Santiago de Chile también tiene un mapa que estudia más o menos estos temas. Muy bien. Solamente si puedes acompañarme, Miguel Ángel, para poder mostrar. Acá se encuentran los dos mapas, en el caso diurno y en el caso de la noche. En la noche hay otras características por el dinamismo, obvio, la actividad que existe dentro de la capital. Así es, pues en el día hay mucho más movimiento, mucho más flujo vehicular, ¿no es cierto?, lo que genera, digamos, unos niveles de ruido más elevados. En la noche ese dinamismo, como tú mencionas, disminuye. Sin embargo, los niveles recomendados son más bajos, ya que la gente necesita, digamos, menos ruido para poder descansar. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo posterior a esto? Sin embargo, vamos a conversar en la siguiente salida con Cristian Garzón, que es el director de la carrera de sonido y acústica de acá de la universidad, para poder hablar al respecto de cuáles son los objetivos a posteriori. Pero, sin embargo, esto ya servirá para entregar a las autoridades, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, quienes pueden tomar decisiones con respecto a esto. Por ejemplo, recordemos que recientemente en el centro histórico se realizó un trabajo de peatonalización de la García Moreno, esto considerando que el centro histórico es una de las zonas más afectadas por el ruido. Así es, pues, lo que nosotros pretendemos con esto es generar información que permita generar acciones, ¿no es cierto?, de descontaminación, que permitan identificar aquellos sectores que se encuentran vulnerables y para, digamos, que las autoridades en este caso puedan tomar decisiones, ¿no es cierto?, al respecto. Ha sido también, obviamente, pues, una gran contribución para la experiencia de la universidad, de los estudiantes, el poder trabajar en esta investigación. Sí, el proyecto tuvo la colaboración de algunos estudiantes, trabajamos alrededor de 15 personas, seguimos en esto, digamos, la idea es seguir generando información, correlacionar con otras variables, de manera de poder generar, digamos, este tipo de información, ¿no? Muy bien, muy gentil, Miguel Ángel, por la explicación del desarrollo de este mapa, de ruido, de tráfico en la zona urbana de la capital. Un tema muy importante, mientras sigue creciendo, pues, la ciudad, la población, pues, este tipo de herramientas científicas van a contribuir a desarrollar políticas públicas y también a desarrollar una cultura preventiva por parte de la ciudadanía. Como les decía, más adelante vamos a tener un segundo contacto en donde estaremos hablando precisamente de eso, de cómo contribuir desde la ciudadanía a adoptar medidas, características, hábitos, que reduzcan los niveles de contaminación y ruido, en este caso, en la ciudad capital. Esto dentro de un momento, cuando nos volvamos a contactar desde la Universidad de las Américas. Mientras tanto, te devuelvo el paso a ti, Diana, continúas en estudios con más información. Nos vemos dentro de un momento. Gracias, César, por darnos a conocer estas importantes iniciativas que, de alguna manera, pues, serían importantes que influyan también dentro de las políticas públicas del Distrito Metropolitano. Son las 8 de la mañana con 14 minutos y a esta hora... No, no.